¡Suscríbete al canal! Y pues estaremos conociendo la historia de algunos de ellos que son pertenecientes a la AUTOP. Para ello quiero presentar a Julio Monroy Chukimia, Teniente Coronel, Comandante de la AUTOP. Y también a Silveria Laureano, Presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, que nos están acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación de darnos esta cobertura para hacer conocer la otra cara de la AUTOP, la otra cara de la policía boliviana, donde nosotros nos debemos a nuestra sociedad. Por eso es que ahora estamos con labores sociales, como la coordinación con la Asociación Huellitas, dando alimentación a los perritos, donde tenemos una casa por Bajo Llojeta, donde hay más o menos 65 perritos que llevamos siempre dos veces o tres veces al mes comida para los perritos, ¿no? Esa es una labor porque son perritos que necesitan, son perritos de la calle, son perritos que, bueno, han recogido de la calle o se han perdido y estamos en esa labor. Y la segunda es, bueno, la olla para ti que hemos nombrado eso, gracias al coronel Antelo, su comandante y los oficiales, que igual se hace la repartición de estos, del alimento, casi a 150 personas en la Plaza San Francisco. Qué lindo, porque muchas veces pensamos, ¿no? Y la ciudadanía también piensa y dice, la AUTOP, son fuertes, son duros, pero también tienen este lado sensible, este lado que es social, sobre todo con las personas también que realmente lo necesitan, ¿no? Siempre hay que darles una mano, darles un granito de arena, pero los animalitos que son, quienes son los que menos ayudas reciben, en determinado momento, pues ustedes también están pensando en ellos para poder darle un techo y comida también, alimentación, y algunos que pertenecen además a la AUTOP, y tienen cariño todo el día, están bien cuidados. Sí, sí. La AUTOP no es este, digamos, nos ven por la situación de que nosotros conservamos el orden público, hacemos prevalecer la circulación de tanto de personas, movilidades, porque hay gente que en cualquier conflicto social también hay una gente que está perjudicada por esos conflictos, sino nuestra labor como misión de la policía es la conservación, la circulación, tanto de vehículos, peatones, sino eso es lo que es nuestra labor, esta es nuestra función, y la labor es también la relación con la comunidad y la labor social que ahora hacemos con los perritos en coordinación con la señora de la asociación de abuelitas, para hacer esta labor porque son animales indefensos, tal vez animales que los han botado porque ya no pueden alimentarlos, y yo te dijera que detrás de este o adentro de este uniforme tenemos corazón, somos seres humanos que hay veces no nos gusta enfrentarnos con nuestra sociedad y es que por eso se ha adoptado con el comando general de que nosotros tenemos que agotar el diálogo con las personas manifestantes o de algún conflicto social, así que bueno, porque vestimos este uniforme tal vez nos ven que somos un poquito... duros, 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 ese es el pensamiento, pero no es así, ¿no? Nosotros tenemos, como te dije, somos seres humanos detrás de este uniforme, tenemos un corazón, un sentimiento hacia los animales, hacia las personas necesitadas, así que hacemos esta labor con los animales, hemos visto por las redes sociales que hay muchas personas, ayer mismo estaba viendo un perrito, creo que no sé si era aquí en La Paz, que lo había amasado, lo ha atado a una bolsa de nylon y lo ha botado, y nosotros haciendo esta labor social es que nos duele, estamos pensando hacer algo por esas personas que hacen ese tipo de agresión a estos animales, y nosotros estamos con esa campaña, aquí con la señora, está dando todo su tiempo, todo su esfuerzo para que estos animales tengan un poco de comida, tengan un cariño, un pecho, no es dable, ¿no? Personas que no sé, si no quieren tenerlo al perro, decirte que lo vengan a hacer a la UTOB, si quieren, ¿no? Y nosotros nos vamos a encargar, pero nos duele ver en redes sociales que hay perros maltratados, ¿no? Y ahí van a estar bien cuidados, y pues también es muy bonito conocer este otro lado que tiene la UTOB, no solamente que les están dando un techo, ¿no? Sino es un ejemplo para la sociedad, para los niños también, que no solamente están manteniendo el orden, sino que tienen este corazón y estos sentimientos. Silveria, es muy loable esta labor que hace nosotros que somos animalistas, y que vivimos rescatando animales, muchas veces hemos derramado lágrimas al ver este tipo de situación de abandono, pero en la UTOB, pues, sí se están ocupando también de poder concientizar a todas aquellas personas a que tengan de manera responsable a las mascotas. Claro que sí, y yo quiero resaltar muchísimo cuando las autoridades, así como el coronel, nosotros, tú sabes, desde la página siempre vamos a felicitar a todas las autoridades que sean un ejemplo en esta sociedad, y que sean loables, porque solo un coronel que es loable puede decir lo que acaba de decir. Yo prefiero que me lo traigan a la UTOB. ¿Cuándo íbamos a escuchar nosotros esas palabras decir de un comandante de la UTOB? Tráiganlo ahí, nosotros vamos a ver dónde lo damos en adopción, o qué hacemos, pero no los maltraten. Entonces, estamos avanzando muchísimo. Yo quiero decir, mi querida familia, que ustedes nos ven a nivel nacional, a nivel internacional. Aquí en Bolivia hemos cambiado muchísimo desde que se ha promulgado la ley, desde que un presidente nos ha dado la ley 700 contra el maltrato animal. Se ha avanzado muchísimo. No hemos parado un solo día desde el primero de junio del 2015 de socializar la ley 700 contra el maltrato animal. Y de la mano, ¿con quiénes? Con la autoridad, con la instancia competente, que es la policía boliviana. A partir de ahora, yo quiero decirte que en la página tenemos 153 mil seguidores a nivel nacional e internacional. Todos aman a la policía. Todos. Yo quiero comentarte que el día del incidente que tuvo el negrito, me mandaron las fotos. Yo la publiqué la foto. En dos días, mi querida familia, las fotos de él pudieron ver medio millón de personas. Y él es feliz. Él es feliz, medio millón. Y él es famosísimo, conocido en medios internacionales. Ya saben de él, lo que le han hecho, absolutamente todo. Y nos place ahora saber que el negrito cambió su vida, que tiene el grado de teniente. Y yo muy agradecida con la policía boliviana, porque estamos trabajando en familia, en equipo, y dando el ejemplo a la sociedad. No solo a la sociedad, ahora los ven a los de la UTOB como los represores. No, señores. Ahora los niños se acercan cuando van a Salvián. ¿Y qué les dicen? Tío, tío, ¿cómo les esperan? ¿Cómo los perritos reconocen cuando ya están bajando las movilidades de la policía? ¿Cómo los van a recibir? ¿Los niños cómo los reciben con agradecimiento, con cánticos, con oraciones a la policía? Y eso no se compra. Ese cariño que ellos reciben cuando van los oficiales allá, no se compra con ningún dinero. Y estamos muy felices de poder cambiar. Creo que me lo voy a tener que llevar a negrito. Ya se pegó a mí, ya siente el olor a sus hermanitos también. Ahora, el cuidado que tienen con los animalitos es de todos también, no es solamente de uno, es de todos. Sí, como te decía, hay gente que el cuidado lo realiza pues como a un hijo, ¿no? Claro. Tiene como a un hijo. Yo, le digo, tengo dos perritos adoptados. Si quiere puede tener tres. Y... ¿Le puedo dar? Sí, puede. Vamos a charlar. Y imagínate cuando yo llego, tal vez estresado del trabajo, ya empiezo a abrir la puerta. ¿Qué ellos sienten? Y es una locura, pues, ¿no? Es una locura. Los dos me reciben, caminan, corretean y roban el corazón de uno. Sí, realmente. Así que, por eso te decía, es que hay gente que vamos a ir trabajando con la señora Silveria para ver cómo vamos a investigar dónde vive esa gente para sancionarlos. Tenemos una ley. Pero es fácil. En la página informan todo. Y este, ir a su casa. La gente si ve en los comentarios que dice de esa gente, ¿no? ¿Vale? Que sepa. Que sepa. Que sepa. Que el mismo este, pero le va a pasar. Si no, esas personas, si no quieren tener un animalito en su casa, y por eso ya te dije más antes, no quieren tenerlo. Es mejor que no tengan. Que no lo maltraten. Si no, tenemos aquí las oceas de movilitas, tenemos ahora aquí las puertas abiertas del autor. Es mejor decirle, aquí tengo un perrito, no tengo lugar, no tengo espacio, o tal vez ya no tiene la situación económica para alimentar al perrito que lo traiga. Nosotros vamos a trabajar, tal vez con la señora de abuelitas ella ya pueda poner en las redes sociales para hacerlos adoptar a esos pesos. Y todas aquellas personas que quieran colaborar, ya para finalizar, que quieran colaborar tanto con animalitos en lo que ellos necesiten, como en, con estas personas de escasos recursos, ¿cómo pueden hacerse? ¿Aproximan al auto, lo buscan a usted, a Silberia? Estamos con la señora Silberia, en la puerta de correos, tenemos ahí una, no oficina, sino... En nuestra carpa solidaria. En nuestra carpa solidaria. O si no, al auto, que hay, todos conocen, está a una cuarta cuadra de la Plaza Murilo, y lo vamos a recibir, coordinaremos con la señora, para que le demos, pues, un hogar a cualquier animal que nos traiga, ¿no? Y poder colaborar. Ese es, te digo, no nos falta la comida para darles, porque hemos hablado con otros efectivos, ellos mismos con un desprendimiento, no quieren darles, digamos, lo que sobra, sino cocinarse los para éste, desprenderles un poquito de su alimentación diaria y darles lo mejor a ellos. No la ven a la Rubí como está. Son seres inocentes. Ah, no, ella para en el comedor, come de lo mejor. No, y felicito realmente el trabajo que hacen, los felicito mucho por este trabajo, realmente están muy bien, se nota que son perritos felices, y esperemos que ya la población empiece a tomar mayor conciencia, poco a poco, con la adopción responsable de las mascotas. Quiero agradecerles por haber estado aquí, a todos, muchísimas gracias, y las puertas del lado verde siempre estarán abiertas, ya forman parte también de la familia del lado verde. Muchas gracias. Muchas gracias por la cobertura, lado verde, tu programa, siempre vamos a estar en coordinación para que nos apoyen en estas labores sociales de la Policía Boliviana. Claro que sí, muchas gracias. Sí, se puede dar en adopción, como tomando la palabra obviamente del comandante, se puede dar en adopción, se puede promover, porque ellos tienen un espacio grande en LUTOP, entonces desde ahí se puede dar en adopción, entonces sería una maravilla, y se haría historia, desde la unidad de LUTOP harían historia, pero una historia positiva a favor de ellos. Exacto, y yo me sumo también a la labor de ustedes. Sí, con las cámaras. Muchas gracias. Gracias. Finalizamos Lado Verde, especial fin de semana, como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos, el reencuentro será el día lunes. Lado Verde, especial fin de semana.